¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo vlog y slash video. No sé lo que voy a hacer el día de hoy. Bienvenidos a un día en la vida de Luis León, parte 3. Creo que ya es parte 3. Hay varias cosas que queremos hacer el día de hoy. Obviamente este video, pensando en ir a varias tiendas a hacer otros videos. So, mi plan es hacer varios videos el día de hoy. De ahí en fuera, ahorita me van a preguntar Luis, ¿por qué andas todo greñudo? Es que ahorita voy a ir a cortarme el pelo o el cabello, como le quieran llamar a ustedes, peluca, no sé, pelo, greñas, cada quien lo produce diferente. Y al rato amigos, al rato en la tardecita, nos llega una Escalade 2022, totalmente personalizada o costamizada, como le quieras decir. Tiene estrellitas en el techo. Estoy súper emocionado por eso, porque esta camioneta nos va a generar un buen divillete. Nos la están trayendo desde New Jersey, que está a un ladito de Nueva York. Chequeé el rastreador hace rato y ya viene cruzando por Nuevo México, a como estoy haciendo este video. Entonces, le faltan unas cuantas horas para que llegue aquí a Las Vegas. Y, pues a ver qué más grabo en el transcurso del día. Bienvenidos a este video amigos. Espero que se les haya pasado de maravilla. Y espero que en este video te pueda sacar una sonrisa. O, no sé, ayudarte a olvidarte de tus problemas. No sé amigos, siempre buena vibra y nos miramos ahorita en el siguiente clip, a ver qué es lo que va a suceder el día de hoy. Pues como pueden ver, ya tengo corte de pelo, un poquito fresco. Me miro mejor así que todo greñudo. De ahí en fuera, vamos a ir a pasar a una ubicación donde quiero ir a pescar en estos días. Vamos a ir a dar una vuelta para ver cómo se mira el ambiente. Es un lugar que nunca he ido. Y, pues, obviamente quiero asegurarme de dónde voy a estar cuando vaya a pescar para ya saber dónde voy a llegar. Y no ando batallando el mero día. A ver qué más va saliendo en el transcurso del día. Quizá mi esposa era. También con mi pelo ya todo. Ya la peinaron. Peinado, lisiado. Ya estaba brujita. Tú también. Tú estabas peor que yo. Estábamos brujos los dos. Ahorita los miramos. Estamos aproximando al área donde quiero venir a pescar. Tal vez mañana, o sea, uno de esos días. Como pueden ver, es como les dieron un lago. Y, obviamente, hay casas. Toda esta área. Es más, vamos a bajarnos aquí para mirar rapidito. Vamos a pararnos aquí rapidito. Y, este, miran los patos. Con permiso. Con permiso, con permiso. Vamos a pararnos aquí. Así como miran esto, o sea, todo esto llega hasta allá. Todavía atrás de ese puente hay otra área como esta. Hay tres de estos. Este es uno. Hay otro allá. Y hay otro atrás de estas casas. Y, obviamente, todas esas casas tienen acceso. O sea, este es un... Está abierto al público. Vamos a mirar. ¿Qué onda, patos? Mucho gusto, Luis. A ver, ¿qué dice aquí? O solamente los miembros. O sea, yo no alimento a los pájaros. Levantar tu basura antes de todo. También la caca de los perros. Y no tirar basura. ¿Qué es esto? Bonito es el pescado que hay aquí. Fishing for members. Ok. No diving or swimming. Bonito el perrito. Pues perfectamente para nosotros. Oh, está bien bonito el perrito. Miren que limpia, transparente está el agua. Es como un color azul. Yo pienso que le echan algo al agua para que sea este color. No creo que sea color natural. Pero está limpiecita. Me dice, mira, hasta allá. Voy a caminar en la orilla. A ver si miro señales de pescados. Obviamente, pues, todo aquí podemos caminar y pescar. Para los miembros de la comunidad. O sea, yo. Siendo sarcasmo. Lo único que pueden hacer es decirme que me vaya. Eso es todo. Pero bueno. Oh, mira, baby. Un koi. Look. Está gigante. Oh, my God. Está gigante. Wow. Está enorme, amigos. Hola, patito. Hay un conejito. Allá había otro conejito. No. Vinimos al área del puente. Vamos a echarnos un vistazo. Quiero ver si podemos bajar allí. Ahí hay un letrero. No canso decir qué es lo que dice, pero voy a chequear. No quiero que me vayan a rezar. Pero les quiero enseñar esta hermosa vista. Miren. Qué bonito, amigos. Les digo, o sea, todas esas son mansiones. Son casotas y tienen sus barquitos atrás. Miren esa casota. Tienen sus barquitos y pues a gusto. Vamos a acostar la calle, baby. A mirar al otro lado del puente. Está bien bonito aquí. Tiempo de comer, amigos. Vamos a agarrar. Thank you. Vemos al Pandita Express. Me olvidó grabar antes de empezar a comer, pero ya acabamos. Ya acabamos. Abrimos nuestras galletas. De buena suerte me tocó. De... ¿La primera? Es el primero. Dice, con cerebro y belleza, tú eres el paquete completo. O sea, yo. A mí dice que... A mí dice que... Que dice que... Que me van... Que me van a bañar de pura buena suerte. Y sí, porque la necesito. Te van a bañar de pura suerte. Te voy a ganar de otra cosa. A ver. Bueno, pues aquí continuando el vlog, amigos. Mi esposa me trajo a esta tienda. Les acabo de hacer un video en Ross. No sé cuál van a mirar primero. Si es este vlog o la tienda Ross, pero en fin. Baby. ¿Qué no entramos a una tienda si es una semana y comprates todas sus velas? Pero ahora hay otra especial. ¿Hoy otra especial? Hola. Good, good. Gracias. A ver. ¿Ya miró una especial que dice aquí, baby? ¿Compra tres? A ver. Compra tres. Compra tres y te regalan tres. Eso es un fraude. No sabía que tenían shampoo ya. Ya sacaron shampoo y sacaron para eso de... Pues sí, para hacer más estafa. Amigos, cada barra de jabón vale nueve dólares. ¿Y cuántos llevas? Tres. A ver. Tres, cinco, siete, once. Llevas once por nueve. ¿Cuánto es? Un santo, pero no. Esa no necesidad. Noventa nueve dólares en pura barra de jabón. Y valen un dólar en la Dollar Tree. Pero huele diferente. ¿Cómo vas a comparar eso a Dollar Tree? O sea... Sí, pues solo es la marca. Es rico. Te llevo un otito a mí para que te bañes. Mira. A ver. ¿Cómo se llama? Ocean. Ocean. Ahorita. Ok. Voy a oler bien rico para ti. Ay, sí. De vuelta en casita, amigos. Bien, bien estafados. Con jabones de nueve dólares. Mira nada más. Les paso a decir, amigos, que... Aquí está la camisa que compré en el video del arroz que miraron ayer. Si se acuerdan al principio del video, les comenté que nos iba a llegar una Scalae 2022. Resulta que no nos va a llegar hoy. Nos va a llegar hasta mañana la persona que viene manejando el camión. Paró en Phoenix, Arizona. Que está cuatro horas de aquí de Las Vegas a descansar. Y dijo mañana temprano. Llego a Las Vegas. Dijimos que no pasa nada. Así que mañana, amigos. Continúo este vlog. Y pues nos miramos en el siguiente click. Que para ustedes va a ser en un segundo. Bueno, amigos, estamos continuando este vlog. Estoy usando la misma ropa de ayer porque me vale. No me importa. Tenemos varias cositas que hacer el día de hoy. La Scalae ya nos llegó. Que les había comentado. Ya nos llegó la Scalae. Tal vez hace rato la pasamos a recoger. Pero ya llegó la Scalae. De ahí en fuera, tenemos que recoger el Rolls Royce que dejamos en servicio. Ya está listo. Y como estoy haciendo este vlog o este video. Estoy haciendo el video visitando mi high school. Mi prepa con un Lamborghini. Entonces, estoy emocionado por saber cómo va a salir ese video. No sé si voy a subir ese video primero o este video. Pero igual, ya va a estar en mi canal. El link va a estar acá abajo en la descripción. Para que vayan a mirar ese video. De ahí en fuera, amigos. Acompáñenme que siga esta aventura el día de hoy. Y a ver qué más sigue. Mi esposa me acompaña acá en detrás. Y ahorita nos vamos a reunir con mi carnal. Que se fue a cortar el pelo o el cabello. Y ahorita nos vamos a encontrar en el camino. Pero, GoPro lista para el video de Lambo. De ahí en fuera, amigos. Que continúe esta aventura en un día en la vida de Luis León. O sea, yo, su servidor. Ya. Está chida la GoPro. Ya llegamos a recoger el Rolls Royce. Todavía tienen el eléctrico aquí, miren. Está bonito. La colonia. Oh, miren ese belly. Está chido. Vamos a agarrar el Rolls Royce que está acá adentro. Esa Mazara tira. Oh, ese la miró en la calle, de hecho. La he mirado varias veces en la calle. Miren lo que tienen aquí. Un F8. Ese no sé qué modelo es. Pero se mira muy caro. Otro F8 y un SF90. Qué chido. A veces aquí tienen la Ferrari. Tuvieron uno por bastante tiempo. Miren esa moto de nieve. Allá traece un montón de autos también. Ya me trajeron el carro, amigos. Listo. Como les decía, amigos. Ya andamos en el Rolls Royce. No tengo gasolina. Me quedan 18, bueno, 19 millas de distancia. Y llegamos a la oficina. Dejamos este. Dejamos al Aston Martin de mi esposa que viene ahí atrás en el Camry. Y agarramos el Lamborghini. Vamos a lavar el Lamborghini. Y después nos vamos a la high school. Hacer ese video de... Oh, miren, chequense en esto. Allá va un avión cargando una cartulina. O un póster. O sea, de propaganda. Está chido eso. De vuelta, amigos. Aquí están los autos. Esa troca no sé de quién es. Pero la Urus. Lamborghini, como les digo, lo vamos a lavar. Está porque está bien, bien sucio. No se alcanza de distinguir mucho. Bueno, hay más o menos que se alcanza de distinguir. Vamos a dar una lavada. Miren el parabrisas. Pero aquí lo tienen, amigos. Con eso vamos a ir a hacer el video del día de hoy. Visitando la high school. Con un Lamborghini. Cambiando de clip drásticamente, amigos. Y ahorita ya vamos en camino a entregarle este Lamborghini al cliente que lo rentó por el día. Ya nos vamos aproximando a su casa. Este camarada tiene una casota, amigos. Una vez la grabé para otro video. Continuaron este vlog, amigos. Todos ya, obviamente, entregamos el Lamborghini. El camarada nos pagó. ¿Por qué mi cámara pierde como el zoom? Nos pagó en efectivo. Por el Lamborghini. Mira nada más. Así que nos vamos bien contentos a casita. O me voy. ¿O quieres ir al casino? Pues sí. Yo creo que es mi último deseo. Ir al casino. Pues mira. Mira, de todos esos, te doy uno. ¿O no más? No más uno. Porque los demás se los voy a dar a mi fishy porque ella me ayudó. ¿Ella también te ayudó? Eso sí. Pero, sí, amigos. Esta es la felicidad que hicimos por entregar el Lamborghini el día de hoy. De vuelta en casita, amigos. Aquí tengo un paquete. Y miren. Les voy a enseñar qué me llegó. Esto lo voy a hacer mañana para otro video. Creo yo. Creo yo. Esto va a estar chido. Y espero que les vaya a gustar este video. Déjenme les enseñar primero qué es. Y ahorita les explico cuál es mi idiota. Oye. Miren, amigos. Ahorita van a preguntar. Luis. ¿Pero qué es eso? Mira, mi hermano. Viste emocionado. ¿Qué estás mirando, boy? No, en tu teléfono. Se pasó ahí la... Es mi primo. ¿Es tu primo? Sí. Amigos, compramos. Hojas de oro comestible de 24. Quilates. Iba a decir 24 pulgadas. Hoy es talla porno. Mi idea es que mañana voy a tratar. Bueno, no sé. Yo sé que muchos de ustedes saben. Me acaba de entrar un depósito a mi cuenta de West Fargo. Mi idea es hacer un video de un platillo o un steak que vale mil dólares en un restaurante aquí en Las Vegas. Y muchos conocen al famosísimo Salt Babe, el que avienta la sal así. Él vende steaks de oro, 24 kilates. Es un restaurante por mil dólares. Entonces, yo lo voy a recrear, este mismo steak, lo mejor que yo pueda, por lo más barato posible. Y en ese video les voy a explicar cuánto gasté por todos los productos o lo que voy a utilizar. Para que, o sea, para que miren que pueden hacer lo mismo que en un restaurante en casita. Es súper, súper fácil y económico. Entonces, esa es la idea para hacer ese video mañana. Ahorita nos miramos en el siguiente clip. Tenemos muchas cosas para hacer todavía. Amigos, le estaba cambiando la batería a la llave del Mercedes. Y tengo esta gift card de 100 dólares. Obviamente le tapé los números. Es una American Express. La puedes utilizar donde quieras. Simplemente tienes que suscribirte a mi canal de pesca. Si ya estás suscrito, automáticamente participas. Voy a escoger a alguien y le mando la numeración de la tarjeta. Y ya te vas a tener 100 dólares automáticamente. Los puedes gastar en donde tú quieras. Porque es una Visa o un American Express. Puedes comprar lo que tú quieras en internet, lo que sea. Con los números que tengo aquí de la tarjeta. Así que solo tienes que suscribirte a mi nuevo canal de Pescando con Luis León. Link acá en la descripción. Estamos de vuelta, amigos. Tenemos que llevarnos el Mercedes S580. S580. Daña cupacita esta madre. Tenemos que ir a la oficina a recoger el Aston Martin de mi esposa. Porque ese sale en renta. Entonces vamos a entregar este. Pero primero es que agarrar el Aston Martin. Porque el Aston Martin lo vamos a usar como nuestro rey. ¿Verdad? Espérate, tengo que saludar a mi compa. ¿Qué onda, me voy? ¿Cómo andamos? Estamos aquí bien chido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira tu compa, el oso allá. Perdón, el sumo aumenta, todo caído. Ese güey todavía tiene el tobillo doblado, mira. Mira. Espérate, bro. Mira, así, ahí está. ¿Tú qué, cómo andamos? ¿Está bien? Chido. Estamos de vuelta aquí en los headquarters, amigos. Este, ayer o hace dos días, los que me dieron a mi Instagram, la Urus estaba muerta de la batería. Pero, nos está llegando la notificación al teléfono que el voltaje de la batería todavía está baja. Así que vamos a probar si el voltaje de la batería sí está baja o simplemente la notificación nos llegó tarde al teléfono antes de que se muriera completamente. O sea, si ahorita prende la camioneta, yo creo que está bien porque sí se deslaqueó. A ver. No, sí está bien la camioneta. No tenemos check-in en line ni nada. Todo parece estar bien. La camioneta está bien. Vamos a laquiala. Ya se laqueó. Tiene esta cosa. Pero, amigos, ahorita vamos a ir a la tienda de mi amigo Chase. No sé. Yo sé que muchos lo conocen. Tienen la tienda aquí de Royal One en Las Vegas donde vende tenis, toda la grasa exclusiva. Él tiene un producto. Bueno, no sé si es un producto. Él vende unas cajas. Se llaman cajas misteriosas. Y cuando va a las convenciones de Sneaker Con y todo eso, él las vende. Y obviamente personas han ganado premios grandes. Es como todo. Es como si estuvieras apostando. Te puede tocar algo bueno, algo no bueno, ni nada así. Así que voy a hacer un video donde yo voy a ir a comprar una caja esta noche. A ver qué me toca. Y nada más lo estoy haciendo para ustedes, para traerles contenido. Y pues esperen ese video. Pero mientras, ahorita os miramos en el siguiente clip. Y a ver qué más sale en el transcurso de la noche. Un día con su servidor. O un día en la vida con su servidor. De Luis León. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Sí? ¿Tienes frío? Sí. Ok, baby. Ya nos vamos. Vamos a poner eso para atrás ahí. Nos estamos aproximando ya a la tienda de mi amigo Chase. Donde vamos a empezar a hacer este video, amigos. Así que espérenlo. Va a salir después de este vlog. Así que vamos a... Ya tengo como tres meses que no entro a su tienda. Pero ahí está, amigos. Se llama Royal One. Adentro del Planet Hollywood. Amigos, ya salimos de la tienda de mi compa Chase. Compramos una caja misteriosa. Esperen el video para mirar qué compramos. O bueno, qué ganamos, mejor dicho. Aquí en la tienda de mi compa Chase. Nos costó $325 dólares la caja misteriosa. Y no les voy a decir nada. Solo tienen que ver el video para que miren qué fue lo que ganamos. ¿Está bien afuera, baby? Tengo hambre. Yo también. ¿Qué es el... ¿Qué es el... Pues todavía tenemos que ir a entregar el Mercedes? Tenemos que ir a entregar el Mercedes. Entonces, no sé qué más podemos comer a estas horas de la noche. Ya son las 10. Yo quiero tacos. ¿Quieres tacos? ¿Vamos a agarrar tacos? Nos pasamos comiendo tacos aquí. Pero yo estoy bien gordo. Yo ya me cuelga la papadota. Nos tocó pasar aquí a un ladito de la esfera. Para los que no la han visto, hice un video caminando hacia la esfera. Pero aquí estamos a un ladito de nosotros otra vez. Miren nada más. Está gigante esa... Esa bolota. Aquí están las marcas de la Fórmula 1. Por aquí pasaron los carros corriendo. Amigos, pues estamos de vuelta en casita. Aquí tenemos la cajita. Con lo que van a mirar en el video. Pasamos a la tienda. Ya saben, un buen mexicano. Me compré mi caguamota. Y era nada más. Y vamos a comer tacos aquí. Amigos, me fue a hacer tirar. Gracias y gracias al final de este video. Ando un poquito cansado. Andamos en joda. Desde bien tempranito. Hice tres videos el día de hoy. Más aparte de las manejadas y el trabajo. De ahí en fuera, amigos. Los miramos en la siguiente aventura. Se me cuidan. Se me portan bien. Y hasta la próxima. Adiós.